Muy buenos días, nuevamente mis más sinceras disculpas. Mi nombre es Cristian Camilo Rodríguez Almonacid. El día de hoy voy a presentarles este trabajo titulado Parámetros Hematológicos y de Química Sanguínea de Pognimis Bogli Pognimis Unifilis en condiciones de cautiverio, el cual también fue desarrollado por los demás autores que se encuentran listados en la diapositiva, todos ellos pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, específicamente a la Facultad de Ciencias y a la Facultad de Medicina Veterinaria. Este trabajo hizo parte de mi trabajo de tesis de maestría, fue una pequeña parte y se los voy a mostrar a continuación. A modo de introducción, la familia Pognimis está compuesta por tortugas pleuroidas de hábitos semiacuáticos, los cuales se caracterizan morfológicamente porque en su cabeza presentan escamas grandes y yuxtapuestas, mientras que en su caparazón carecen del escudo nucal. Esta familia está compuesta por ocho especies, seis de ellas pertenecientes al género Pognimis, una del género Erminoquelis y una del género Peltocéfalos, todas ellas a excepción de Erminoquelis madagascariensis presentes en Sudamérica, específicamente en la región amazónica, en los llanos orientales y en el Valle del Magdalena y Sinú en Colombia. Para las dos especies, foco de este trabajo, Pognimis unifilis es la que presenta el mayor rango de distribución, encontrándose en Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y las Guyanas, mientras que Pognimis bogdida presenta el menor rango de distribución, encontrándose solamente en los llanos orientales entre Colombia y Venezuela. Esta familia se ha visto seriamente amenazada por diversos factores, como por ejemplo el consumo de huevos, el consumo de carne, su uso como fuente de aceite, entre otros, lo que la ha conllevado a una sobreexplotación, ya que sea comúnmente encontrada en todas las redadas que se realizan en búsqueda de animales que han sido sometidos al tráfico ilegal. Debido a esto, también son comunes en centros de rescate y rehabilitación de fauna silvestre. En ese sentido, dichos centros, como por ejemplo la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres, que hace parte de la Universidad Nacional de Colombia, se encarga del cuidado y manejo médico, nutricional y biológico de los organismos encontrados o rescatados. Adicionalmente, también realiza una evaluación médica para determinar el estado de salud y la enfermedad de dichos animales y posteriormente brindar el respectivo tratamiento. Sin embargo, pues como para la mayoría de especies silvestres, la información base para la interpretación de los resultados clínicos es escasa, lo cual va a dificultar el acertado diagnóstico de las enfermedades o en algunos casos puede conllevar a diagnósticos cerrados. Y en el caso de las tortugas, las dos especies que trabajamos en este episodio, los aspectos no son diferentes. La biología de estas tortugas es escasa y lo mismo para los intervalos de referencia de hematología y química, ya que solamente se han reportado datos para Pognemis unifilis en Ecuador y para Pognemis expansa en Brasil. Con base en esto, el objetivo de este trabajo fue evaluar los parámetros hematológicos y de química sanguínea de Pognemis bogli y Pognemis unifilis mantenidas en condiciones de éxito. Para esto, se realizó el muestreo de individuos de las dos especies presentes en la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, la cual es una estación de trabajo en donde se encarga de preservar algunas especies de reptiles, como por ejemplo cocodrilo del orinoco o diferentes especies de tortugas continentales, ya sean acuáticas o terrestres. Este se encuentra ubicado en el departamento de Meta, la ciudad de Yavicencio, a una altura de 459 metros sobre el nivel del mar. El muestreo fue realizado en septiembre del 2019. Se muestraron 29 individuos de la especie Pognemis bogli y 21 individuos de la especie Pognemis unifilis, a los cuales se les realizaron los análisis o las mediciones morfométricas. La obtención de las muestras sanguíneas fue realizada a través de la vena yugular, ya que es el sitio de venopunción que se ha evidenciado que se encuentra en una menor probabilidad de obtención de hemoilusión con linfa. De igual manera, todas las muestras se obtuvieron sin anticoagulante en la jeringa y posteriormente fueron divididas en tres compartimentos. La primera de ellas en tubos con anticoagulante, las cuales fueron almacenadas a 4 grados para la realización de los análisis hematológicos, también se realizaron extendidos sanguíneos con sangre fresca, revisados al microscopio para la evaluación citológica, y la sangre restante fue depositada en tubos con gel separador de suero, centrifugados, y el suero fue almacenado a menos 20 grados centígrados para los análisis de química acérida. Los análisis hematológicos incluyeron el recuento de glóbulos rojos y el recuento de glóbulos blancos, los cuales fueron realizados de forma manual en cámara de Neuauer, se realizaron los recuentos diferenciales de leucocitos, revisión microscópica, y la determinación de la concentración de hemoglobina a través de espectrofotometría. Los análisis de química acérida incluyeron la determinación de la concentración de proteínas plasmáticas totales y la determinación de la concentración de algunos analíticos de química acérida, como la glucosa albúmina, ALT-AST, ALPF, entre otros, los cuales se listan en la diapositiva. Los análisis estadísticos incluyeron la estadística descriptiva y la determinación de los intervalos de referencia, la cual fue realizada a través del software MedCalc, la determinación de los valores extremos o atípicos, y determinación también de la normalidad de los grupos, el cual fue realizado utilizando el paquete de XLS-STAT, y la comparación entre los grupos de, por ejemplo, sexo, edad, localidad, entre otros, el cual fue realizado en el software R. Como resultados específicamente de la parte morfométrica, pudimos evidenciar que de las 17 hembras analizadas y los 11 de machos analizados de la especie Pognemis bogli, las hembras eran las que presentaban una mayor envergadura, mayor peso, lo cual también concordaba con los reportes previos para esta especie. Adicionalmente, en el caso de Pognemis unifilis, nuevamente se observó esta característica, y comparando a las dos especies, pudimos darnos cuenta que Pognemis unifilis tiene una envergadura de un tamaño mucho más grande que Pognemis bogli. Ya con respecto a los parámetros hematológicos y bioquímicos, en esta tabla listo aquellos que tuvieron diferencias estadísticamente significativas comparando machos y hembras, en donde, por ejemplo, para Pognemis bogli se encontraron diferencias significativas en el volumen corpuscular medio, el porcentaje de osinófilos y la concentración de creatinina, siendo generalmente más alto en las hembras que en los machos. Mientras que en Pognemis unifilis encontramos otros analitos que presentaron diferencias estadísticamente significativas, como el porcentaje de monocitos, azurófilos, AST, colesterol y creatinina. Aquí es necesario resaltar que para Pognemis unifilis, esta diferencia tan marcada, por ejemplo, en la concentración de AST, inclinándose a una mayor concentración en machos, puede deberse a las condiciones de año en el que se hicieron los muestreos, ya que se ha determinado que los machos, cuando presentan un comportamiento más agresivo frente a otros machos, puede expresar una mayor concentración de AST en sangre, lo cual también concuerda un poco con la época reproductiva. Y esto me lleva al siguiente punto, en el caso, por ejemplo, del colesterol, en donde se observa que la concentración de colesterol en las hembras es más elevado que en el de machos, lo cual nuevamente se ha demostrado que puede estar relacionado con un aumento en la producción de vitelogénesis que puede desencadenar en un aumento en el colesterol. Y esto pues ya había sido previamente reportado por otros autores. De igual manera, de manera de resumen, esta es la tabla de los resultados hematológicos y de química acérica, en donde se establece el promedio, la desviación estándar, la mediana, límite mínimo y máximo observado en las mediciones. De igual manera, el límite inferior con su intervalo de confianza del 90% y el límite superior con su intervalo de confianza del 90%. De manera general, no existe el tiempo para explicar cada uno de ellos. El anterior fue para Pognemis bogli, este es para Pognemis unifilis. De manera general, los datos son muy similares a excepción de la tabla que mostré previamente con las diferencias estadísticamente significativas. Y en este caso, por ejemplo, al comparar las dos especies analizadas, este estudio específicamente, se encontraron diferencias significativas en estos parámetros, en estos analitos, para las dos especies. En donde, por ejemplo, se encontró un mayor recuento de glóbulos rojos para Pognemis bogli en comparación con para Pognemis unifilis y así sucesivamente. En donde aquellos valores rojos indican que son más elevados para una especie en comparación con la otra. Es necesario resaltar también aquí algo que voy a mostrar más adelante, algunos parámetros que están relacionados específicamente con la hematología, la concentración de hemoglobina al interior de los eritrocitos, la concentración o la cantidad de eritrocitos que se observa, varió bastante y esto debido al tamaño de los eritrocitos, que ya se lo voy a mostrar más adelante. De igual manera, no se tiene otro reporte para Pognemis bogli, este se puede decir que es el primero. Sin embargo, ya existía un reporte para Pognemis unifilis en Perú, en donde al realizar la comparación de nuestros resultados con los resultados obtenidos por Rojas y Barillas en el 2013, encontramos algunas diferencias significativas, por ejemplo, en la concentración de hemoglobina corpuscular media, específicamente, y en el porcentaje de hematocrito y hemoglobina, en donde aquí se observa una marcada diferencia, encontrándose una mayor concentración en nuestros resultados en comparación con los de Rojas colaboradores, tanto para el hematocrito como para la hemoglobina. Esto puede ser debido, una de las razones que consideramos que podría ser la causa de esto, son las condiciones en las cuales fueron mantenidos los individuos, de igual manera también el sitio de venocunción, ya que nosotros también hemos realizado una evaluación de diferentes sitios de venocunción, y por lo menos en el caso de la vena coxigia o el seno venoso caparacial, encontramos una mayor probabilidad de hemovilusión, lo cual podría estar también afectando la concentración de estos analitos. En el caso de, ya, la evaluación microscópica, en el caso, por ejemplo, de Pognemis-Bogli, encontramos células que son concordantes con la literatura, en donde podemos encontrar eritocitos maduros, policromatófilos, heterófilos, linfocitos, basófilos, eosinófilos, monocitos, células que son similares a los azurófilos, que son como células controversiales en los reptiles, y trombocitos o plaquetas. De igual manera, las morfologías de ambas especies son muy similares, sin embargo, encontramos que las células o los eritrocitos de Pognemis-Bogli son más pequeños en comparación con los de Pognemis-Unifilis, y esto puede conllevar a que Pognemis-Unifilis tenga un número más reducido de eritrocitos. De igual forma, la concentración de hemoglobina al interior de los eritrocitos puede ser mayor. Entonces, básicamente, estas son unas de las diferencias marcadas entre las dos especies. De igual forma, otro hallazgo que también se realizó a través de este trabajo es que en uno de los individuos de la especie Pognemis-Bogli se encontró un parásito, específicamente aquel de la especie de hemocistrion pacallé, en donde se pudieron identificar varios estadios, como gametocito inmaduro, microgametocitos y macrogametocitos. Este individuo fue comparado con los demás individuos que no se encontraban infectados con este parásito, sin embargo, no se observaron alteraciones en los parámetros hematológicos que puedan estar relacionados con una infección parasitaria de este tipo. Solamente se encontró una alteración en el colesterol, ya que era una hembra. Sin embargo, pues esa alteración en el colesterol puede estar más relacionada a lo que comenté previamente, a la época reproductiva, que probablemente a la misma alteración causada por un parásito sanguíneo. Entonces, como conclusiones, se tiene que se escribió reportar por primera vez parámetros hematológicos y de química sanguínea para Pognemis-Bogli y los parámetros bioquímicos para Pognemis unifilis. Se reporta por primera vez la morfología de las células sanguíneas de las especies analizadas y la infección por el hemosporídeo de la especie hemopsistiva en Pacalli no mostró impactos en los parámetros hematológicos evaluados. Como recomendaciones para futuros estudios, se tiene que realizar estudios de hematología y química sérica en poblaciones silvestres de las mismas especies evaluadas en este trabajo con el fin de identificar diferencias y determinar el impacto fisiológico causado por el cautiverio en estos organismos, ya que se ha evidenciado algún cierto tipo de impacto a nivel fisiológico. De igual manera, realizar estudios enfocados en realizar la hematología y la química sanguínea de organismos infectados por parásitos sanguíneos y gastos intestinales, ya que este tipo de trabajos no se han realizado y permitirían comprender el impacto de esos microorganismos a nivel fisiológico más allá de una observación única. De igual manera, también se recomienda llevar a cabo análisis de microscopía electrónica en transmisión que permitan caracterizar mejor las células sanguíneas de los reptiles estudiados y permitan también definir algunas confusiones que surgen al momento de identificación de estas células. Muchas gracias a ustedes por su atención, mil disculpas nuevamente, y también a la Universidad Nacional de Colombia, quien fue la que solventó este estudio. Muchas gracias. Bueno, te agradecemos, Cristian, entonces, la presentación. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente presentación de Mariana Retuzzi. Gracias. 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 Gracias.